Para que mi cerebro crea que yo no soy floja, yo tengo que generar una nueva identidad. Y en esa nueva identidad le digo, mira, yo soy una tipa que puedo caminar una hora y eso me hace un bienestar, ni siquiera me canso, mi respiración es maravillosa, etcétera, etcétera. Pero tenemos que setear qué es lo que realmente queremos ser. Porque si alguien dice, a ti te ha pasado porque lo has escuchado, porque has dado un taller de eso, la gente que dice, mira, yo no puedo hablar en público. Yo no puedo grabar un video en estas redes porque yo he sido toda la vida muy mal comunicador. Bueno, eso está seteado en tu cerebro. Si tú quieres mejorar eso y trabajar en función de eso, tienes que generar una identidad donde tú le dices a tu cerebro, mira, yo soy un excelente comunicador. Entonces, fíjense, el principio del 1%, Sergio, es empecemos poco a poco y empecemos a trabajarle al cerebro esa necesidad que tiene que los resultados sean de hoy para hoy. Y eso es lo que se llama la técnica del 1%. Pequeñas mejoras inteligentes. Voy a poner mi despertador todos los días a las 7 de la mañana. El cerebro necesita que le hables claro porque voy a salir a caminar a las 7 y 10. Acuérdate que el hábito, para que tú puedas generar eso, el hábito es algo que tú haces de forma inconsciente. Lo has hecho tantas veces que ya se grabó. Entonces, ayúdalo mandándole algunas indicaciones. Y quiero recomendarles a todos los que nos siguen y ven esto después. Es un libro que a mí me encantó que se llama Los hábitos atómicos de James Clear. Y ahí él habla de toda una cantidad de herramientas que uno puede usar para lograr hacer esas modificaciones en pequeños pasos que te lleven al final a lo que tú quieres lograr. Cualquier cambio que te propongas. Esto quiere decir, mira, cumplir con un proyecto, hacer un cambio profundo en tu vida, lograr algo que pensaste que nunca lograrías. Y por eso te digo que hay que hacer un proceso de hackear el cerebro. Tú te tienes que convencer a ti mismo de que lo puedes lograr. Y por eso la recomendación es comenzar con un 1%. Es decir, comenzar con algo pequeño. Eso es correcto. Eso es correcto. Y pequeño, lo grande y que de una vez le digas a tu cerebro, mira, fíjate qué nota. O sea, cuando comencé a hacer esto, yo tenía el hábito de pararme a las 10 de la mañana y empezar a trabajar esa hora. No. Voy a cambiar ese hábito para empezar a las 6, que son las horas más productivas del ser humano. Y he logrado esto, he logrado. Celébrate e indícale a tu cerebro, háblate ese diálogo interno que nosotros tenemos, que es terrible, terrible. Nosotros somos los que conversamos con nosotros mismos y nosotros somos los que no conversamos bien con nosotros mismos. Es decir, di, sí puedo. Mira, hay gente que ha comenzado, y tú en tu seguimiento que haces de los echados para adelante, han comenzado desde cero. Sí. Con algo que nunca habían hecho. ¿Cómo crees que ellos lograron eso? Primero generaron esa identidad diciendo, mira, yo sí puedo, yo sí puedo. Yo creo que en mi país nunca fui chef, pero aquí sí lo voy a hacer porque es lo que me apasiona, porque tengo una oportunidad y voy a hacer pequeños cambios en mi vida para lograr eso. Entonces, hoy quiero dejarles como herramienta las cuatro leyes del cambio que habla este, tú sabes, Sergio, y mi receta. A mí me encanta más bien cuando tú das eso así, porque nos das como una ayuda como que ya más guiada, ¿no? Y creo que eso también nos hace ver las cosas un poco más sencillas. ¿Cuáles son esas cuatro herramientas? Para que se la lleven y la practiquen y la próxima semana me digan, Dios mío, logré hacer unos cambios pequeños que ya tienen un impacto en mi vida. Lo primero, hazlo obvio. Tú te acuerdas que todo lo que nosotros complicamos, no, hazlo obvio. Mira, si tú quieres hacer un cambio de hábito y producir más en las horas tempranas en la mañana, pero tú eres dormilón o eso es lo que te has creído, jaquea tu cerebro y di, mira, yo soy un tipo tempranero, a las cinco y media estoy sentado ahí, contesto todo lo que tenga pendiente, me preparo, busco la información que tengo, hago mis cursos online que están todos ya con telarañas porque nadie más no ha hecho, porque ya arrancamos en la dinámica. Que sea simple, no lo hagas complicado porque si lo haces complicado, no lo vas a poder implementar ni repetir. Ese es el primero, hazlo obvio. El segundo es hacerlo atractivo. ¿Y cómo lo hacemos atractivo para que el cerebro diga, wow, esto hay que repetirlo todos los días? Cuando el cerebro siente esa satisfacción extraordinaria, produce dopamina, que es esa hormona de la alegría, esa que nos tiene así acelerados. Por ejemplo, tú te vas a decir que me genera mi dopamina, pero por montón, cada vez que me como un dulce. Es una cosa, mi cerebro ha entendido, serio, que Rita es feliz cuando se come un postre. Ajá, pero no te vas a comer un postre a las 7 de la mañana. No, 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 pero lo que yo te digo hacerlo atractivo, en el caso que estamos diciendo de cambiar el hábito, es la satisfacción de que tú dices, wow, mira, haz tu seteo, haz que lo que vas a hacer te llene de energía, porque eso es importante aclarar, el cambio de hábito es la actividad que más consume energía en nuestro cerebro, una de las que más consume. Entonces, por supuesto, tienes que hacerse lo bonito para que él diga, lo vamos a implantar. Entonces, bueno, mira, terminaste de leer, lo hiciste en un ambiente, no es que vas a ponerte como aspiración, léete los siete libros que sacaste, no. Cosas claras que al final digas, wow, esto merece un café de esos ricos que yo me hago en la mañana, porque lo completé como me lo propuse. Entonces, el cerebro ya empieza a decir, wow, aquí hay una cosa rica, ¿no? No se toman el dulce como yo, pero tómense un café.